Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Walter Fauda, este es el capítulo número 72 de Series por el Órgano. En la segunda temporada vamos a estar hablando de la miniserie Las Cosas por Limpiar. Las Cosas de Limpiar habla de Alex, una joven madre de Maddie, que en una noche en la cual un ataque de furia a su pareja, a Sin, decide tomar a la niña e irse de la casa. A partir de ahí tiene una serie de vicisitudes, como por ejemplo no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer, no tiene ropa, no tiene cosas, y empieza a peregrinar por distintas situaciones, de pedido de ayuda, de tratar de conseguir una casa, conseguir un colegio para la hija, de conseguir un trabajo, de trabajar, de tener cosas, de cuidarse, de que le pasan muchas cosas. No puede contar con la madre, que es una díscola persona. Su madre, Paula, que es un personaje muy simpático, pero tiene una díscola vida, que no puede ni mantenerse ella, tampoco los puede ayudar a ella. Su relación con el padre es nula, aunque aparece y en su momento le trae vueltas, le trae historias y ella empieza a recordar cosas que pasan. Consigue un trabajo como empleada doméstica y a partir de ahí empieza a recuperar un poco su identidad, empieza a recorrer un poco la vida por ese lado, a la aparición de un viejo amigo, Nate, su relación con el padre de la hija y juicios y situaciones normales transcurren en estos 10 capítulos que tiene esta miniserie, de más o menos 45 minutos cada uno. Es muy interesante la construcción, es muy interesante el hecho de violencia familiar, que también alerta a mucha gente y está bueno en la forma en que lo manejan y lo va llevando los distintos sentimientos que tiene el personaje principal, los distintos sentimientos que tienen los otros personajes que van apareciendo dentro de la miniserie, haciéndola bastante redonda por ese sentido, dura por momentos y con situaciones realmente complicadas que deben resolver, que debe resolver esta joven protagonista. Que el papel de Alex está hecho por Sarah Margaret Qualley, el papel de Paula muy bien hecho por la gran actriz Andy McDowell, el papel de Asin está protagonizado por Nick Robinson, el Nate es Raymond Blake, Regina, que es una de las clientas que tiene Alex, está protagonizada por Anta Nonio Rose, Maddie, la niña, está protagonizada por Rilea Nevat-Whiter, y Denise, que es la persona que le ayuda en el hogar en el que vive, es Vichy Harrison. Esos son los protagonistas. Realmente una serie interesante que es el éxito del momento, en estos momentos en Netflix, que vino a reemplazar el éxito del juego de calamar y seguramente va a traer muchas cuestiones de vida, de cuestiones de gente que va a estar a favor, en contra, y va a conocer quizás estos personajes por ahí. Los recomiendo como siempre, no quiero spoilear más, la idea no es spoilear, sino que recomendar y contar más o menos de qué trata cada una de estas series, y pueden verlas en los distintos capítulos que vamos publicando en el Instagram, el órgano de la web, en el canal de YouTube, el órgano de la web de Walter Fauda, y en el Facebook, Walter Fauda. Un beso grande y hasta pronto.